Música Yo vengo bajando de Ramonal, primeramente vengo bajando de Ramonal Cuando voy a cruzar el puente, el puente todavía no tiene agua, el río viene bajando bajito Tiene bajito, el agua específicamente se me apaga Yo hago, lo primero que hago es pedir auxilio, hago una llamada a una persona, a lo mejor ese es el nombre La persona me dice que no podía porque tiene los vehículos ocupados, estaban llenos de cacao Entonces me quedo esperando en auxilio a que alguien pasara por ahí para que me llegara a empujarla No pasó nadie, y espera, y espera, y espera, y lo único que hizo fue, saque el dinero que yo llevaba La mercancía ya estaba entregada, nada, cosas de destino La guagua me venía dando fallo específicamente, subiendo el puente, ahí fue que la guagua se me apagó Pero no fue como están diciendo que yo me tiré ahí, digo, a desafiar la naturaleza Porque eso no lo va a hacer un lobo ¿Arededor de cuántos minutos tú duraste ahí? Más de 30 minutos, se puede decir, no pasó nadie ¿En nadie? Un arma no pasó nadie ¿Tú estabas quedado en el puente? Quedado, o sea, subiendo ya casi mentiramente Específicamente ahí se me apagó la guagua Sí, porque la guagua se ve ya que casi salió del lago Sí, exactamente, pero no fue como están diciendo que esto, que lo otro, no La guagua específicamente se me apagó ya subiendo ¿Qué hiciste luego? No, realmente no, esperar que sea lo que Dios quiera Yo lo que hice fue que pude salvar lo que tenía que salvar, que era el dinero Porque si yo hubiese un ejemplo de desafiar la naturaleza, no me da tiempo de sacar nada Pero, y Dios lo sabe que es así, que yo duré más de media hora, hice una llamada a las 5 y 17 El video lo subieron de esos de las 5 y 40 por algo Entonces ahí se tiene que medir realmente si la guagua se me apaga a las 5 y 10 por ahí, a las 5 y 12 La llamada que hice a las 5 y 17 Más esperando a alguien que fuera a la que estábamos, que pasara por ahí, nadie pasó Entonces la guagua y el río se la llevó ¿Entonces nadie pasó? Específicamente después que el río se llevó a la guagua aparecieron una multitud de gente Entonces cuando se esperaba a la gente, cuando se esperaba que pasara alguien, nadie pasó ¿Entonces el puente desde que fuiste aquello? No, ese puente realmente desde que caiga una lluvia, eso se llena específicamente Eso es realmente, eso no es puente para la comunidad y para los beneficios que da esa comunidad Realmente eso no, eso es un charco, realmente, eso es un babén ¿Cómo se llama eso ahí? Eso se llama Ramonal, eso es Bajando la Peña hacia Ramonal ¿El nombre tuyo es? Junio Ventura